Ahí está el pastel de crepas que compramos aquí en la tienda de Coreana, que nos fuimos hace rato. Aquí está, de fresa, vamos a sacarlo, ahí está, este es, no sé cuál será la marca, ¿verdad? Aquí está de este lado esto. Entonces viene así, y aquí está, el pastel ya viene cortado en secciones, ahora vamos a hacer una manera de abrirlo, voy a cortarle con algo. Ahora vamos a abrirlo. Ya está abierta la bolsa. Aquí tenemos, ya agarramos uno, aquí es como viene, ahí está el grosor de cada crepa, si contamos, serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, como nueve crepas, digamos, alineadas. Y adentro trae como nieve de fresa, muy, muy, muy bonita la presentación. La verdad se ve que está sabroso, lo voy a probar a ver qué tal. Para los que nos gusta lo dulce, está buenísimo. La verdad que está súper, súper, súper bueno. Las crepas muy suavecitas, aunque está congelado, no están como congeladas, tostadas, están suavecitas y el helado está sensacional, un sabor sensacional. La verdad, se los recomiendo mucho, está pastel de crepas, pastel de crepas con fresa, muy, muy bueno.